...dentro del templo de Buda ...dentro del río que hay por aquí ...bueno, llévate por allá tenemos aquí el yin yang también ...compraste libros ...y están nuestras amigas ...nihao ...nihao, nihao ma ...nihao ...bukechi ...y están nuestras amigas ...y tenemos aquí ...a un Buda ...espectacular pueden ustedes verlo ahí es inmenso estamos en el cuarto piso imagínate lo grande imagínate de qué porte es y ahorita nos vamos a pasar allá y ahorita nos vamos para allá ya, estamos Lenin graba eh Lenin Narcisa Francisco ya vámonos toma Lenin graba el grado del Buda enterito ahí por abajo yo no te tengo la pelada vamos a grabar no te tengo la pelada si el Buda enteritito tres caritas tiene Bayron está entendiendo a la chica porque esto no se puede grabar pero lo estamos haciendo vean ustedes esta escultura china vean ustedes esta escultura china Vamos a dar cuenta, estamos en una altura muy alta, aquí vienen unas amigas que están haciendo un ritual, véanlas como hacen los rituales atrás del Buda, y aquí está, espectacular esta vista, nosotros tenemos que ir allá, donde está ese barco que viene, tenemos que ir para allá a una isla, que está todo pagado por el tour que nosotros cogemos, 790 yuanes estamos hablando que son, nos dieron 4 días, 4 días y 5 noches, 4 días, estamos hablando que son 4 noches y 5 días, estamos hablando que nos costó 790 yuanes, es un valor de 134 dólares, todo, todo pagado, con gastos todos pagados, perdón, entonces yo ya estoy aquí porque tenemos que irnos a las islas, ahí está Francisco, estamos viendo el Buda, seguimos viendo el Buda, esto tiene como unos 7 a 8 metros de altura, estamos podiendo ver eso de ahí, que al fondo es puras manitos, alrededor son puras manitos, que tiene, vean, puras manitos, y ahí está Byron, Byron sí ya, saluda Byron, ahí está Byron con el Buda, ahí está Narcisa, ya vamos a bajar, entonces, yo me despido, yo me despido atrás del Buda y hay que hacer un darnos unas vueltas ahorita, wow, chau chau, y ahí vamos a dar el río, vamos a dar la vuelta, es una vuelta de ritual, del deseo, que se puede, nos tenemos que dar, si no nos dejan bajar. Ok. En ese momento que estuvimos en silencio fue los deseos que estuvimos pidiendo para nuestro beneficio del futuro. Gracias. Estamos bajando ya.